Tuvimos la visita del Colegio de Martilleros que nos vino a plantear una problemática que el sector está padeciendo que configura en principio una situación de competencia deslear y en defensa de la matrícula y de la incumbencia profesional de todos los martilleros nos solicitaron una serie de medidas que tienen que ver con actos legislativos que tienen que surgir del cuerpo en los próximos tiempos en forma inminente acercaron algún tipo de información y bueno, nosotros concluimos todos los concejales de que era necesario acompañar al Colegio de Martilleros tratar de evitar que se generen situaciones de competencia desleal y prontamente legislar en tal sentido a los efectos de darles a todos los colegiados matriculados una protección ante situaciones que generarían no solamente en Necochea sino en toda la provincia pero obviamente nosotros vamos a legislar en el partido de Necochea situaciones de competencia desleal con respecto a empresas que vienen de Buenos Aires sin la habilitación correspondiente y estarían abarcando de alguna manera competencia de los propios martilleros así que la reunión fue muy fructífera nos quedamos muy conformes y ellos se fueron naturalmente agradecidos pero en realidad es nuestra obligación someterlos a la mayor protección posible por ser estos vecinos de Necochea y a modo de conclusión te puedo decir que estos 2, 3, 4 años últimos el nivel de actividad ha caído mucho en lo que tiene que ver con los martilleros de manera que para nosotros es muy importante considerar, crear y legislar en el sentido de que ellos puedan tener por lo menos ciertas certezas en lo que hace al ejercicio de su profesión en lo que tiene que ver obviamente con nuestro ámbito